Ya voy, ¿vale? ¡Cíbal, corre pa' acá! ¡Gazato, chingado! Gracias, compadre. Necesito información de tu equipo, ¿ok? ¡Ese vato me mató a mí ese rato! ¿Dónde está el TC? ¿Goblin? ¿Qué? 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 Te doy 100 de scrap si me dijiste dónde está el TC. Tú no eres así, tú no eres así. Me lo agarra, me lo agarra, me lo agarra, me lo agarra, me lo agarra. Tú no eres así, tú no eres así. Ese güey me quitó todo el pinche crap, ese vato, güey. Mírame, no, mírame. Escucha, no, escucha, vámonos, vámonos. ¿Qué? No queremos hacer nada. ¡Cállate! ¡Cállate! Seguro que están llevando a sus amigos, tío, gentufada. Silberg, mírame a los ojos. No eres así. Ya, ya. ¡Eh! ¡Cállense en esto, gente! ¿Qué onda he perdido? ¿Dónde vas? ¿Te acuerdas cuando me mataste? Voy por ti, cabrón. Y te voy a cortar los huevillos. Te vas a acordar, más de rato, te veo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Déjame, por favor, que déjame allá. Deja de amenazar a todos en el server. Silberg, coño. Si hay que dar las nalgas, yo las doy, eh. Si hay que dar las nalgas, yo las doy. Cada uno con su tema. ¡Ay, que no tengo sitio! ¡Horse! ¡This is my horse! Fuera de mi casa. ¡Horse! ¡This is my horse! Tengo un caballo aquí. ¡Ah! 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 Tengo un caballo aquí. ¡Ah! 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 No, mi corazón